Para mi bella Corrientes y mi hermosa Misiones ¡Somos los Tilos! ¡Báilalo! Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Y este es mi saludo para ti Saludito González Con todo el cariño ¡Somos los Tilos! ¡Báilalo! Y va este saludo para todos los amigos de Mercedes Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, a tus brazos, a tus brazos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor